Rusia intensifica su ofensiva en el sexto día de su invasión a Ucrania. En las últimas horas ha sido bombardeada la torre de televisión de Kiev, según confirmaron las autoridades de la capital y ucraniana. Bienvenidos al informativo en Deutsche Welle en Español. Mi nombre es Karol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con los titulares de esta jornada. Las autoridades ucranianas aseguran que cinco personas murieron en un ataque con misiles contra la torre de televisión de Kiev. También en Kharkov, la segunda ciudad más grande del país, se han intensificado los ataques. Y las autoridades ucranianas aseguran que dos misiles han impactado con una torre. Además, en estas imágenes que vemos, hay un convoy de unos 60 kilómetros que se pretende llegar en las próximas horas o días mejor a Kiev. La capital ucraniana es el blanco o parecería ser el blanco de este convoy militar. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha denunciado a Rusia ante el Parlamento Europeo por crímenes de guerra contra la población civil en Kharkov. Zelensky pidió además el ingreso inmediato de su país a la Unión Europea. En el sexto día de la invasión de Rusia a Ucrania, la ofensiva de las tropas rusas se concentra ahora en la capital Kiev, donde ha sido bombardeada la torre de televisión. Cinco muertos y cinco heridos es el saldo que dejó el ataque, según informaciones preliminares del Servicio de Estado Ucraniano, para las situaciones de emergencia. De acuerdo con las autoridades de la capital de Ucrania, la torre de la televisión fue impactada por dos misiles. El ministerio ucraniano del interior informó que la estructura principal sigue en pie, aunque el ataque provocó la interrupción de los canales de televisión. Antes de lanzar el ataque, Moscú advirtió a los habitantes de Kiev que abandonaran la ciudad. Asimismo, instó a los residentes que viven cerca de infraestructuras de inteligencia ucranianas a evacuar sus hogares. El alcalde de Kiev, Vitalik Klitschko, confirmó el ataque y también invitó a la población a no rendirse ante los rusos. Pido a todos los vecinos de Kiev que se mantengan alejados de las calles y extremen la precaución. Es mejor pasar la noche en un refugio. Los expertos trabajan ahora para reestablecer la operatividad de la torre de televisión. La señal digital ya se ha recuperado, aunque no por completo. Los canales de televisión están disponibles por satélite, por cable y en Internet. Morón. Senia Polska, de la redacción de Deutsche Welle para Europa del Este, está muy pendiente de lo que ocurre en Ucrania y por eso la saludamos a esta hora en Bonn. Senia, buenas noches. ¿Cuál es la última hora de la ofensiva de Rusia a Ucrania? ¿Qué informaciones tienes? Buenas noches. Bueno, hablando del ataque a la torre de la televisión, ya se puede decir que según las autoridades ya se recuperó la señal de algunos canales de la televisión y siguen trabajando en reparar la torre y los servicios técnicos para recuperar toda la señal. Este ataque sí ha sido avisado por parte de Rusia como un elemento de su ataque a la infraestructura clave de la información y de la inteligencia en Ucrania. También avisaron a la gente que vive cerca de estos edificios dejar sus casas. Bueno, lo que sabemos de los muertos por el ataque a la torre es que eran simplemente personas que caminaban en la calle en ese momento, cinco muertos y cinco heridos. Conectado con esto, el alcalde de Kiev llamó a la población de la capital de Ucrania que no saliera de sus casas y que no utilizara sus vehículos. Así que prácticamente se puede decir que es peligroso salir a la calle hoy en día en Ucrania. Lo mismo confirmó el alcalde de Kharkiv cuando dijo que cuatro personas murieron cuando salieron de su escóndite, de su refugio, porque necesitaban agua. La situación es pésima y pues está cerca a una catástrofe humanitaria. También, sí, aún no hay escasez de víveres como tal, pero cada vez hay menos. Hoy recibimos de nuestros corresponsales, por ejemplo, en el VIV, en Leópolis, fotografías de supermercados casi vaciados. Aún hay algo, aún se puede comprar comida. Pero, por ejemplo, para agua hay limitaciones de tantas botellas por persona o por familia, etcétera. Ya no hay comida en latas. Todo lo que la gente está tratando de acumular en sus casas en un caso de más ataques, de ataques más prolongados en los próximos días. Senia, por otro lado, se sigue hablando de una nueva ronda de negociaciones. Tú nos decías el lunes que las condiciones que ponía Rusia eran inadmisibles para Ucrania. Además, Putin dijo que iba a llevar la ofensiva hasta el final. ¿Podemos esperar realmente que ambos países vuelvan a negociar? Van a volver a negociar. Por parte de Rusia, las fuentes de la agencia estatal TASS dicen que las negociaciones van a resumir mañana, como se pusieron de acuerdo o se habían puesto de acuerdo antes. Por parte de Ucrania, aún no hemos visto ninguna fecha. También se siente más incertidumbre, mientras Rusia dice que siempre apoyaba el camino de negociaciones, también en caso de Ucrania, es lo que dijo María Zahárova del Ministerio de Asuntos Extranjeros. Ucrania, en primer lugar, el presidente Zelensky dice que no ve nada concreto en estas negociaciones, después de analizar cada detalle, y dice que lo único bueno es que pueden seguir hablando. Senia Polska, en buen gracias por estas informaciones. Recordemos que Vladimir Putin había desplegado cerca de 200 mil soldados en las fronteras de Ucrania, lo que significa que muchos de ellos todavía no han entrado en combate. Eso podría cambiar pronto, ya que la ofensiva rusa ha encontrado más resistencia de la prevista. Así lo indica este kilométrico convoy ruso formado por fuerzas con base en Bielorrusia. Este se dirige desde el norte hacia la capital de Ucrania, según muestran imágenes satelitales, una columna de tanques, artillería y transportes de tropas que abarca unos 65 kilómetros. Es difícil precisar cuánto tardarán estas fuerzas en estar operativas en Kiev, teniendo en cuenta que se mueven con lentitud y necesitan abastecimiento continuo y combustible. Pero si miramos los frentes de batalla alrededor de la ciudad, estos apenas se han desplazado desde que las fuerzas rusas empezaron el asalto. Ha habido ataques aéreos, pero las tropas ucranianas han rechazado los avances rusos por tierra. Las autoridades de Kiev afirman seguir teniendo el control. Sin embargo, los rusos están a las puertas de la capital y superan claramente en efectivos a las defensas. Esta parece ser la situación en todo el país donde las tropas terrestres rusas no han avanzado mucho más de los puntos donde iniciaron la invasión en el norte, este y sur de Ucrania. Según todos los indicios, esto habría sorprendido a los estrategas militares rusos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, intervino de forma virtual en una sesión especial del Parlamento Europeo. En un emotivo discurso, Zelensky describió los ataques a distintas ciudades de Ucrania y afirmó que el ejército ruso tiene como objetivo a los niños buscando aniquilar a la población ucraniana. Además, reiteró su pedido de adhesión inmediata a la Unión Europea y subrayó que el bloque sería más fuerte con el ingreso de Ucrania. Y siguiendo la intervención virtual del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en esta sesión especial del Parlamento Europeo, ha estado la periodista María García Sornosa, a quien saludamos a esta hora en Bruselas. María, buenas noches. Zelensky ha insistido, como lo escuchamos, en la adhesión inmediata de su país a la Unión Europea. ¿Qué respuesta se le ha dado desde el bloque comunitario? Sí, ya lo han visto. Estamos luchando y muriendo por ser miembros de pleno derecho de Europa. Contundente Volodymyr Zelensky hoy aquí en su intervención en el Parlamento Europeo, que se ha topado con una respuesta muy calurosa e inusualmente unida de los líderes europeos, pero de momento son solo palabras, porque la entrada inminente que pide de Ucrania a la Unión Europea no está sobre la mesa. Por delante el país tiene que consumar unos importantes procesos de reformas a nivel democrático y de estabilidad financiera que puede prolongarse durante años. Además, es una decisión que debe tomarse por unanimidad y no hay consenso entre los 27 Estados miembros. Lo que sí que podemos ver, Karol, en el corto plazo es que la Unión Europea por fin le otorgue ese estatus de país candidato a formar parte de la Unión Europea. Un paso casi impensable aquí en Bruselas antes de la invasión rusa. Y es que la sensación en la capital comunitaria es que si las intenciones de Putin eran alejar a Kiev de Bruselas, lo que está consiguiendo es todo lo contrario, acelerar más que nunca esa incorporación del país al bloque comunitario. María, los ataques en Ucrania se han intensificado en las últimas horas. ¿Qué respuesta inmediata se da desde la Unión Europea a la crítica situación que se vive en este momento en ese país? Sí, Karol, era el escenario más temido hace unos días, el que se está materializando, el de que Putin se sienta acorralado y esté viéndose con una respuesta muy frontal que no esperaba por parte del ejército ucraniano. En este escenario, la principal estrategia objetivo europeo es imponer las sanciones y las medidas más duras posibles para que también sea la propia población rusa la que se levante contra la guerra. Y ya tenemos también reacciones de los líderes europeos a esos ataques que veníais comentando, piden un corredor humanitario, le exigen a Putin que finalice esos ataques a civiles y dan la bienvenida a la investigación de la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de guerra por parte de Putin. Y también, Karol, muy importante, hoy comienzan a llegar las primeras unidades de despliegue rápido de la OTAN al flanco oriental. Podrían ser miles de soldados en los próximos días. Y también, muy importante, la OTAN ha vuelto a rechazar hoy mismo enviar soldados sobre el terreno a Ucrania o decretar una zona de exclusión aérea porque todo ello podría provocar un mal cálculo con un país aliado que obligaría a toda la alianza a actuar y ahí sí que entraríamos en un terreno de guerra abierta que todo el mundo aquí en Bruselas quiere evitar. María García Sornosa en Bruselas, gracias por tu análisis y estas informaciones. Un placer, Karol. Paco Furió ya está con nosotros, lo que quiere decir que vamos con la información económica, Paco, para hablar de los precios de la energía que siguen disparados con la crisis actual. Así es, Karol. Tal y como dice, los precios del petróleo volvieron a subir por encima de los 100 dólares el barril ante el temor a que se produzcan interrupciones en el suministro mientras Rusia, un importante productor de crudo, continúe con su invasión de Ucrania. La subida del 8% hizo que los mercados de acciones bajaran y provocó que algunos inversores inquietos buscaran seguridad en los bonos de deuda pública estadounidense. Los inversores esperan que la reunión de la OPEP Plus del miércoles ayude a calmar los nervios. Os conectamos ahora con Ana Nieto de Nueva York. Saludos, Ana. Si no hay sanciones al petróleo ruso, entonces, ¿qué es lo que empuja al alza al crudo? Pues, dices bien, no hay sanciones a la energía, pero la demanda por el petróleo ruso, que es aproximadamente algo más del 7% de la oferta mundial, ha caído tanto que este se está vendiendo hasta con descuento. El problema es que todo el entramado que hace posible la compra-venta de petróleo, bancos, agentes, refinerías, transportistas, quieren estar muy seguros de hasta dónde llegan las sanciones impuestas a Rusia con muchas ramificaciones financieras. Nadie quiere cometer un acto ilícito. Y ahí está el problema. Tampoco se descarta que haya sanciones finalmente hacia el sector de la energía si, como se teme, se recruece la guerra en Ucrania. A esto se le añade que la demanda de petróleo sigue siendo muy elevada. Así las cosas, la Agencia Internacional de la Energía ha acordado la liberación de 60 millones de barriles de crudo para hacer lo posible para rebajar los precios. Con respecto a la reunión de la OPEP que mencionabas, podría pasar algo, pero realmente no conviene tener muchas esperanzas de que se vaya a aumentar la producción con respecto a lo que ya se acordó en reuniones anteriores a la guerra. ¿Y cómo están reaccionando los mercados ahí en Estados Unidos? Con muchas pérdidas. Las pérdidas se están acumulando, en particular en el sector del financiero, que ha entrado en corrección en su conjunto. La banca no tiene una exposición muy grande a Rusia, salvo el banco Citigroup, que sí que tiene unos 10.000 millones de dólares en activos en la zona en conflicto, pero muchos empiezan a pensar que puede haber efectos colaterales por las correspondencias bancarias. Además, ha estado ocurriendo que se está empezando a ver cómo el ajuste al alza de los mercados de las materias primas y la energía podría llegar a tener un grave efecto en la inflación que ya sufre el país. Eso, además, con el riesgo de que se produzcan problemas en el crecimiento. Antes se daba por sentado que el crecimiento económico iba a seguir y ahora hay dudas al respecto de ello. Los investores, como dices, están apostando por bonos del tesoro, que es un valor refugio, y sobre todo se está muy a la expectativa de lo que pueda decir mañana Jay Powell en el Congreso al presentar su informe semestral sobre política monetaria. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias a ti. El gobierno de Rusia emitió un decreto que prohíbe la exportación de divisas por un importe superior a 10.000 dólares. Esta regla se aplica para dinero en efectivo y entrará en vigencia este mismo miércoles. El Kremlin busca con esta medida frenar la caída del rublo, que ya ha perdido el 30% de su valor con respecto al dólar en los últimos días, tras la aplicación de severas sanciones económicas por parte de la comunidad internacional. Y Rusia no es solamente un importante proveedor de energía para el mercado mundial, también es el mayor exportador de trigo del planeta. Y uno de sus clientes más importantes es Turquía, un país que sigue lidiando su propia crisis económica. Durante meses los turcos han estado sufriendo una galopante inflación. Ahora mucha gente teme que los altos precios puedan subir incluso más. El descontento es cada vez mayor y la oposición lo aprovecha. Los habitantes de Estambul pueden desahogar su ira en carteles como este. Si no estás en la cola para la gasolina, estás en la cola para el pan subvencionado, se lee, o también devuélvanos la juventud. La inflación registró en enero un incremento del 50% en comparación con el mismo mes del año anterior. Cada vez más personas temen por su sustento. Lo que antes costaba una lira ahora cuesta tres. Lo que antes comprábamos por diez cuesta ahora 30 liras. La gente ya no puede permitirse comida o pan y mucho menos salir de compras o viajar. El precio de los alimentos sube porque Turquía importa gran parte de los productos que consume. Su principal proveedor de cereal es Rusia. Si hablamos de las relaciones económicas con Rusia, solemos pensar en armas o energía. Pero para Turquía es mucho más significativo el mercado agrícola. Dependemos de su trigo, cebada, soja, girasol y maíz. Compramos todo a Rusia, incluso los garbanzos. Ucrania es también uno de los mayores productores de trigo del mundo. Ahora se teme que la invasión rusa incremente la presión sobre los precios. Y esto en un momento en que muchos turcos solo pueden permitirse el pan subvencionado por el Estado. Francia se encuentra entre los tres mayores consumidores de gas ruso en la Unión Europea. No en vano Rusia ha enviado gas a Francia durante los últimos 45 años. Pero el país galo es también el segundo país del mundo con más centrales nucleares, después de Estados Unidos. De ahí obtiene actualmente el 70% de su electricidad. Las dificultades en el suministro de gas que inquietan a Europa Central tras la invasión de Ucrania han confirmado al presidente Emmanuel Macron que la energía nuclear es el camino a seguir. El balneario de Tiepen, Normandía, un centro turístico en plena zona de centrales nucleares de Francia. Desde hace años tenemos estas centrales nucleares. Nunca hemos tenido problemas con ellas. La central nuclear de Penlí está a solo 10 kilómetros. Nunca hemos sentido miedo, no. Y pronto se construirán más reactores cerca de la ciudad. Es bueno, un avance para la región. Pocos se oponen a la energía nuclear. El empresario local, Patrice Gold, se dirige a una de las salas de producción. La compañía fabrica componentes para la industria. También es jefe de la asociación empresarial Misha Energy y ha luchado durante años por la expansión de la energía nuclear en la zona. Considera que la nueva estrategia nuclear del gobierno francés es un paso en la dirección correcta. Suponemos que harán dos nuevos reactores. Es importante para la economía de la región. Patrice se alegra de que su localidad haya sido escogida por el proveedor de electricidad EDF para construir nuevos reactores. Estamos bien informados, pues llevamos años trabajando en ellos. Creo que eso fue lo que finalmente les convenció. Aquí hay un consenso político y social sobre la energía nuclear. La central nuclear de Panlí funciona desde 1990. Ahora podría convertirse en el primer emplazamiento de reactores modernos de agua a presión, un pilar de la nueva estrategia nuclear francesa. En Francia, unos 200.000 empleos dependen de la industria nuclear, esencial para la economía francesa. Más de 1.000 personas trabajan en la central de Panlí. Sebastián Yumel, miembro de la Asamblea Nacional, lleva años abogando por ampliar capacidades. Creo que esto impulsará la economía de la región. Hablamos de 10.000 empleos durante la construcción y de 750 puestos fijos. Justo al lado de la central nuclear hay una playa. Patriscol viene aquí a menudo. Para él, la ampliación es una inversión con futuro. Esperamos que los contratos se firmen rápidamente. Llevamos mucho tiempo esperando. También espera que la construcción de los reactores comience lo antes posible. Continuamos ahora hablando de este conflicto en Ucrania, Carol. Sí, Paco, y es que Naciones Unidas asegura que más de 660.000 personas han huido de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa. La mayoría cruzó a Polonia y solo ocasionalmente se ve a algunos ucranianos viajando en dirección contraria. Hombres que estaban a salvo han decidido regresar para defender su patria. La estación de tren de Chemichel no es un lugar para quedarse. Los que pueden siguen su camino hacia el interior o lejos de la frontera. Pero no estos hombres. Ellos viajan en el otro sentido. No estoy arriesgando nada. No podría vivir en paz conmigo mismo si me quedara aquí. Sergei tiene una esposa y dos hijas en Ucrania. Dejar su trabajo en Polonia y volver a su patria para luchar no fue una decisión difícil para él. Estaba conmocionado. Mi familia estaba en casa y mi esposa me llamó. Pude oír el bombardeo a través del teléfono. Tiene un chaleco antibalas y dos cascos que consiguieron sus amigos. ¿Será suficiente para mantenerlo a salvo? Me los voy a poner y voy a disparar a rusos hasta que lo averigüe. Palabras valientes para hacer frente a esta situación. Sergei está asustado, nos dice. ¿Quién no lo estaría? En el andén esperan que llegue el tren a Varsovia. Katarina recién llegó de Ucrania. En mi ciudad se quedaron mi madre y mi abuela. Probablemente vengan pronto. Mi padre participa en la defensa. Claro que estoy orgullosa de él y también preocupada. Como la mayoría de hombres, su padre tuvo que quedarse a luchar. Katarina se siente conmovida por los voluntarios que regresan a Ucrania para combatir junto a él. Admiro su actitud y su valor. Porque regresan desde otros países para defender el nuestro. Y eso es admirable. Llegó la hora. Junto a sus compañeros, Sergei se dirige al autobús. No sabe si volverá algún día. Por ahora solo tiene una cosa en mente. Defender su patria de la invasión rusa. Y los efectos de esta invasión de Rusia a Ucrania se están sintiendo en todo el mundo. También en Estados Unidos, donde muchos rusos estadounidenses están angustiados por lo que está ocurriendo en Europa. La corresponsal de Deutsche Welle en ese país, Inés Paul, ha estado hablando con personas en el barrio de Nueva York, conocido como Little Odessa, la pequeña Odessa. Esto fue lo que le expresaron. Más de tres millones de estadounidenses se consideran rusos. Cerca de 600 mil viven en Nueva York, la ciudad con mayor población rusa en Estados Unidos. El barrio de Little Odessa, nombrado así por la ciudad ucraniana, es hogar de muchas personas provenientes de la extinta Unión Soviética. Su nombre oficial es Brighton Beach, pero aquí se ve y escucha mucho ruso. La guerra en Ucrania está muy presente en los corazones y mentes de todos aquí. Pero es muy difícil encontrar rusos que quieran hablar con nosotros. Me siento muy mal, muy mal. Es muy triste para mí y me avergüenzo, porque soy ruso. Nosotros no apoyamos a Putin, créame, esto es terrible. Muchos rusos están preocupados de que hablar ante la Cámara pueda perjudicar a sus familias en Rusia. Sin embargo, las personas de otras exrepúblicas soviéticas se muestran más dispuestas. No puedo dormir, no puedo estar cómoda. Mi familia, yo, mis amigos, todos amamos a Ucrania. Maldito Putin. Nadie está de acuerdo, ni una sola persona. Nadie cree que Putin haya hecho bien las cosas. Tengo amigos rusos y ninguno defiende lo que está haciendo Rusia. Me parece imposible. Nadie cree las mentiras. En Estados Unidos tenemos libertad de prensa. Conocemos la realidad. Todo lo que dice Putin son disparates. Así, la mayoría de habitantes de Little Odessa sienten dolor y rabia por lo que está sucediendo a más de 7000 kilómetros de distancia. Y nos despedimos con las últimas noticias de la guerra en Ucrania. Al menos cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas tras un ataque de las fuerzas rusas contra la torre de televisión de Kiev. Vladimir Putin dice a los habitantes que salgan de la ciudad. La ofensiva directa contra la capital parece estar cerca. La segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkov, es también blanco de ataques rusos que han destruido decenas de edificios administrativos y residenciales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, realizó este martes un dramático pedido de apoyo a los líderes europeos, quienes acusaron a Rusia de terrorismo geopolítico. No obstante, no está prevista una adhesión inmediata de Ucrania a la Unión Europea. Y también lo veían en las noticias económicas. Las sanciones se dejan notar en Rusia. El Kremlin prohibió la salida de divisas en importe superior a los 10 mil dólares para frenar la caída del rublo. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Los espero en menos de una hora con más noticias. Sigan con nosotros.